Nos encontramos tú y yo y a conversarnos te tuvimos Algo raro tenías cuando callabas, cuando reías Lágrimas sentimental, al fin surgió la tarde aquella Después que poco quedó, el viento todo lo llegó La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero Duró tan poco, yo sé, como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue nada más nuestro y tibio Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más En todo siempre el color es el cristal con que se mire De rojo yo te veía cuando callabas, cuando reías Después con otro cristal cambió el color y ya no eras La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero Duró tan poco, no sé, como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más ¡Gracias!